La aplicación del fármaco conocido como interferón alfa 2b ha sido invocada por algunos gobiernos, entre ellos el de Nicaragua, como un remedio para el coronavirus. El pasado miércoles el gobierno recibió una dotación de 8.000 dosis de interferón provenientes de Cuba y está solicitándole al BESIE casi 6 millones de dólares para comprar otras 49.000 dosis de interferón. Mientras algunos científicos consideran que el interferón es un hallazgo en la búsqueda de una cura al coronavirus, otros sostienen que esta hipótesis carece de validación. El doctor Edu Armena es un médico nicaragüense experto en hepatología, quien desde hace varios años ha usado este fármaco en Estados Unidos para pacientes que tienen problemas hepáticos. El doctor Mena es el director del Pasadena Liver Center y el California Liver Research Institute en Los Ángeles. Nuestro colega Wilfredo Miranda le preguntó sobre la aplicación del interferón para prevenir y curar el coronavirus y esto fue lo que respondió. En mi opinión, no va a ayudar nada a interferón. Yo he usado interferón alfa 2A y 2B para hepatitis B, para hepatitis C y nunca hemos visto resultados buenos con interferón. Ahora, típicamente cuando nosotros usamos interferón, lo usamos con otra medicina en conjunta que se llama ribavirina y las dos medicinas se usan para tratar virus. Interferón solamente no pienso que va a trabajar. El otro problema que tenemos con interferón es cuando comenzamos el tratamiento. Lo comenzamos cuando uno se pone en contacto con alguien, lo comenzamos cuando uno tiene síntomas o lo comenzamos cuando uno está bien enfermo. Mi opinión, si lo usa el interferón, cuando uno está muy enfermo, más daño va a dar. Entonces, yo pienso en mi opinión profesional y con décadas de usar el interferón, que el interferón no va a ayudar en nada. O sea que el interferón lo usa para hepatitis A, para hepatitis B. ¿Qué otras ventajas o no ventajas tiene el medicamento? Bueno, vamos a hablar un poquito de hepatitis B y C, porque esa es la experiencia que yo he tenido más en interferón. Y con matar el virus de hepatitis C, usamos interferón por un año y solo teníamos el 40% de chance de matar el virus. Relacionado con hepatitis B, lo usamos por un año y tenemos el 10% de matar el virus de hepatitis B. Ahora, ¿qué otras enfermedades se usa interferón? Se usan ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de problemas de la sangre y también la efectividad de interferón no es muy buena. Es decir, que no está clínicamente comprobado de que pueda ayudar a contrarrestar el coronavirus. Claramente que no. No ha habido un estudio de este día que ha enseñado que interferón ayuda en este tipo de virus y en esta familia de virus. Acuérdese que el COVID-19 es nueva, pero no es tan nueva. Han habido otro tipo de virus similares como la SARS en el 2003, MERS en el 2011 y interferón nunca ha enseñado que ha podido matar o curar esos tipos de virus. Ahora, doctor, al paciente que se le administra interferón es propenso a sufrir algunos síntomas, algunas contraindicaciones. Es una medicina bien fea. Los efectos secundarios son como estar en terapia química. Los pacientes tienen náceos, vómitos, dolor de cuerpo, anemia, se le bajan las plaquetas, se le bajan los glóbulos blancos. Es un tratamiento bien fuerte, bien difícil y los efectos secundarios son muchos. Muchos nicaragüenses han escuchado este interferón desde que llegó el COVID-19 a Nicaragua y el gobierno de cierta manera ha esperanzado a la gente que ha creído que este, digamos, es una especie de vacuna contra el coronavirus. ¿Qué opina usted como experto que un gobierno esté dando a entender este tipo de cosas? Es una esperanza falsa. No pienso que va a ayudar. Pienso que va a dar más daño que ayuda. Y como hablamos, los efectos secundarios son horribles y el beneficio de esta medicina son cero. Entonces, en mi opinión, estos son una esperanza falsa. En Estados Unidos se ha vuelto el país con mayores contagios en el mundo de COVID-19. ¿Qué medicamentos, qué fármacos se están usando allá para tratar el coronavirus? Bueno, acuérdense que nosotros no tenemos tratamiento para el coronavirus. El mejor tratamiento es distancia social de dos metros, cuarentena, aislamiento. Pero las medicinas que nosotros estamos usando, todos son investigaciones. Número uno es la hydroxychloroquine. Número dos es una medicina que se llama Remdesivir, que es por una compañía Gilead. Y la tercera medicina es Liponavir, que nosotros usamos para ciertas enfermedades, en particular el virus que da SIDAS. Pero todas estas medicinas están en investigación y es muy temprano para decir cuál medicina va a trabajar, cuál medicina no va a trabajar. En el caso de Nicaragua, se está promoviendo este fármaco como una de las soluciones al virus, pero al mismo tiempo el gobierno tiene una política de no decretar aislamiento social y además bien de promover aglomeraciones. Desde su punto de vista técnico, especialista, ¿cómo ve estos dos factores? Es horrible, porque si uno no tiene aislamiento, si uno no tiene distancia social, si uno no tiene cuarentena, la mitad del país se va a estar infectado con este virus y va a haber muertes. Si no sigues la distancia social, van a haber más gente muerta en las calles. En Nicaragua, el personal sanitario, médicos, enfermeras, han denunciado que le han ordenado no usar equipos de protección ni mascarilla, porque supuestamente, o según el Ministerio de Salud, esto causa alarma a los pacientes. ¿Cuál es el riesgo de que el personal de la salud que esté en primera fila de la contención del virus no tenga ninguna protección? Esta es una recomendación horrible. Lo que vas a hacer es vas a infectar más pacientes. Es importante usar equipos de protección personal para proteger a los médicos, los doctores, las enfermeras que están, como se dice, en el front line. Si ellos no tienen máscaras, ellos se van a contactar con el virus y van a transmitir, propagar el virus a otros pacientes y va a hacer la situación peor. No dar equipaje, protección personal va a hacer más daño y eso se tiene que dar ahorita en este momento. ¿Cuál sería el mensaje que le transmitiría a las autoridades de salud de Nicaragua frente a esta pandemia? Lo más importante para esta pandemia es, número uno, tomarla en serio. Este virus mata a gente. Número dos, tenés que tener asilimiento, cuarentena, distancia social de dos metros y mascarillas para proteger la población de Nicaragua. Si no haces estos métodos, 50% de los pacientes en Nicaragua van a estar muertos de esta enfermedad.